Hola, el día de hoy nos encontramos aquí en el parque Eka Doqueiros y vamos a hacer una sesión, la sesión trash de tres de quinceaños, entonces bueno estamos aquí esperando que llegue la quinceañera y bueno vamos a tratar de hacer aquí la sesión. Sale, quédense, va a estar suave. Bye. Dale un besito a tu mamá. Oye, yo. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, es lo natural Y se va a caer el fotógrafo Es lo natural Ve hacia el sol Muy bien A ver, dice don Jaime ¡Aaaaah! ¡Mira! ¡Mira ese limarito! ¡Shh! Un poquito de poder rotillo. Ok. Necesito que te acuestes así. Los pies no se te van a ver y tú voltees por arriba y cierres los ojos. Ok. Es lo único que necesito. ¿Te traigo mucha mara? ¿Dónde? ¿Aquí? Allá, en medio. Aquí. A ver, a ver, a ver. Por ahí, más adelantito. ¿Aquí? A ver, hace chiquita. Me voy, espérame. Aquí tenemos a mi amigo Jaime. Jaime, Jaime. Que es mi asistente el día de hoy. Él es el que me está ayudando a grabar este vlog, ¿ok? ¡Échalo para allá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!